Hola Pedro Consolas, soy Rodrigo, lo que pasa es que tú me conocerás más por Kizaru, Kizaru 1984 o Kizaru Asecas que te doy mucho a la lata con muchos me gusta en Twitter y siempre intento dejar un comentario en tus vídeos y tal Este es un vídeo donde vivo un gamer, esa sección que tanto me gusta junto con ampliando la colección que en muchas ocasiones te lo he dicho, entonces bueno Este es el vídeo para mostrar mis zonas de ocio o mis zonas de donde juego a los videojuegos Entonces bueno, ahora voy a mostrarte o voy a mostrar a tu público más o menos el problema que te comenté que yo también tenía problemas de espacio, entonces bueno, a ver si aporto un poquito para que veas mi colección humilde, ante todo no es tan grande como la tuya, claro, pero bueno, es humilde y para mí es la mejor porque es la mía Obviamente Vamos a ver, entonces ahora os dejo y os voy a mostrar ya todas las consolas y los juegos Bueno, aquí vemos que es básicamente donde suelo jugar Aquí es donde está la Play 3, la Play 4, con el equipo de sonido, la tele Vamos, básicamente este es el salón Aquí es donde principalmente juego a las, digamos, a las consolas más grandes Luego ya pasamos a mi, digamos a mi habitación, o como lo llama mi mujer la Frikicueva Vale, entonces aquí, bueno aquí me veis a mí Bueno, decirte que mira, Pedro, para que veas que yo también soy fan de Goku, eh, con la M de maldad de Vegeta Cuando era poseído Y bueno, aquí digamos que empieza un poco ya mi estantería, ¿no? Ahí arriba con libros, como el cabello de Zodíaco de Scorpio por mi padre Dos tazas, que esto a tu hermano Mike sabrá que es, que son dos tazas de One Piece Que también es mi serie favorita, junto con Mora de Dragón Luego aquí los típicos, bueno, libros del juego de Señor de los Anillos Libros un poco más friki, 150 videojuegos a los que hay que jugar antes de morir Y bueno, un poquito de frikismo del bueno Y luego ya entramos aquí con la Play 1, ¿no? La Play 1 que para mí fue, digamos, la consola que marcó mi vida La, digamos, la primera consola buena buena, ¿no? Yo soy del 84, entonces, pues no pude tener ni la Super Nintendo Ni la Nintendo primero, porque bueno, me pilló muy pequeño Y obviamente, pues en mi casa no había dinero para eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una colección en la que he ido haciéndolo poco a poco, obviamente Porque no tenía todos, ¿vale? Este, el detalle este de aquí Que es por 9€, lo encontré en la Gamescom de Madrid O la Gamesweek, o como lo llamen Porque ya ha cambiado tantas veces de nombre Aquí las portátiles un poco, ¿no? La PS Vita, la 3DS, la PSP Y decir, bueno, estas son las ediciones Cuando viajé a Japón me compré las ediciones de final 9, 8 y 7 en japonés Que obviamente es por coleccionismo Porque obviamente no entiendo nada Pero bueno, para mí el favorito era el 7 Sigue siéndolo Y ya os digo que esta es mi colección O sea, la Play 1 para mí fue, vamos O sea, con la que más disfruté Con la que más me pilló en una época en mi vida Que era también niño Y disfruté como un loco Como un loco, la verdad Todavía quiero seguir ampliándola Pero ya menos Bueno, aquí ya tenemos Play 2 Aquí tenemos un poco de pupurrí Como te comenté, Pedro Que aquí, bueno, tenemos problemas de espacio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo PSP Un poco de ordenador Con Diablo 3 y StarCraft Que tampoco le doy mucho Porque la verdad es que soy más de consolas Al ordenar juego menos Y luego aquí, pues bueno, la Play 2 Que qué decir, ¿no? La Play 2 también que marcó un antes y un después En todo En especial, cariño, a la edición metálica ¿Vale? De Metal Gear Solid 3 Que me costó un montón conseguirla Porque esta la conseguí a posteriori Y no la conseguí en la época de la Play 2 Sino que esto lo he conseguido De hecho, lo he conseguido hace un par de años Lo conseguí ¿No? Y bueno, decir que Que la Play 2 Uy, espera, que aquí da reflejo Ahora sí Decir que la Play 2, pues bueno También es un consolón Un catálogo casi infinito Sin mal no recuerdo De 14.000 y pico juegos Así que, pero bueno Aquí dándolo todo Y la Play también con muy buenos recuerdos Y la verdad es que también me pidió una época muy buena Con grandísimos juegos Como Resident Evil 4 O como los dos Ghost of War O como los Devil May Cry O como los Sony Musa Que por cierto Un llamamento Más juegos como Unimusa Más juegos como Demac Por favor O sea O ahora que ha salido La remasterización de los 3 Crash Bandicoot Uy, que aquí da reflejo A ver A ver si puedo eso Así Ahora que se ha salido La remasterización de los 3 Crash Bandicoot Joder Más juegos de ese estilo Luego abajo Un poquito más abajo Ya más de mi mundo friki Que son el tema de cómics ¿No? Pues bueno Aquí de un poco de Marvel De DC ¿No? De... El tío Puniset El castigador ¿No? De la serie Max Que es para adultos Luego un poco de One Piece Como ya comenté Un poco de manga ¿No? Aquí es un poco un popurrí Manga De Unknot Aquí los Digamos los Blu-ray O las películas de De manga o anime Aquí tenemos Goshen Dessert Bueno, no se ve muy bien Porque está un poco oscuro No sé si se verá bien ahí Con el... Con el zoom Pero bueno Tengo ahí varias Pues las míticas ¿No? La Akira Goshen Dessert Goshen Dessert 2 Las de Bola de Dragón Las últimas dos que tengo Las de One Piece Que estoy coleccionando Y la de Kinshi Himura Que también son De mis favoritos Y las de Bola de Dragón Decir que estas Las tengo en Blu-ray Y el resto las tengo En DVD Que ahora lo veréis también Y bueno Una estante más abajo Más cómic En este caso Marvel también Un poco de Star Wars Star Wars siempre hay El poder de la fuerza Vale, un poquito más de DC y tal Y aquí están los cómics Pero en plan grapa O sea, estos son ya cómics De grapa y tal Vale, estos son tomos Y estos ya son Los que compro mensualmente Y más abajo ya Al final de todo Es lo que os comentaba Lo que te comentaba Pedro Que yo también soy fan De Bola de Dragón Y que bueno Todavía sigo viendo Pues bueno Todavía sigo viendo la serie Aunque han pasado años Y la he visto mil veces No sé desayunar No sé desayunar Porque yo trabajo a turnos Entonces cuando vengo De turno de noche No sé desayunar Sin ver Goku No sé por qué Eso es un trauma O algo Pero no sé Desayunar sin ver Bola de Dragón Con tu vaso de leche Y tus galletas Por Dios Aquí más cómic Recompilatorio Bueno, la caja del iPad Y ahí un poco más de Bueno, cómic Y guías Por ejemplo Del Final Fantasy XII La guía del Play-Doh La Final Fantasy X Como veis Aquí tengo un pequeño problema De espacio Porque Con el armario Como que esa zona Esa zona ahí Queda como muy apartada Como un poco oscura Como un poco Atrás, ¿no? Pero bueno A ver A ver si alguien Me da alguna solución O algo Pero bueno Ya veré A ver qué hago Porque queda como Un poco aislado Y no sé No me gusta No queda en todo su esplendor Luego aquí Bueno, el sofá Y aquí Bueno, esto es un muñeco Que me regalaron unos amigos Aquí el sofá Me metieron muchas horas leyendo Y donde Principalmente juego Porque Aquí está la tele Que es pequeña Y espero cambiarla En algún momento Pero bueno Sabes Lo justo, ¿no? Aquí También tengo mi colección De Como tú, Pedro Soy bastante también cinéfilo Entonces tengo aquí Mi colección de Blue Rise ¿Vale? Que bueno Son unos cuantos Tengo un poco de todo También tengo de Pues bueno Un poco de superhéroes Loveno Civil War Los Vengadores X-Men Iron Man por supuesto Un poquito de Star Wars También por aquí O sea Tengo de todo un poco, ¿no? La verdad es que Bueno Son tres estanterías Aquí ya son Pelis en DVD ¿Vale? Esas tres estanterías Son pelis en DVD Y estas estanterías En Blu-ray Y luego ya pasamos Al plato fuerte Que digamos que es ya La joya corona Que es ya En plan de Pues bueno Hay muñeco de One Piece Que me hicieron unos amigos Y aquí ya La colección de Play 3 Entera Un poquito de Play 4 Porque el resto de Play 4 Está aquí Pesevita 3DS Wii U Y Wii Que la tengo No más que Super Mario Porque la Wii no la tengo Y me la compré Porque como era retrocompatible Bueno Hay unas tarjetitas De Last Guardian Que me regalaron El El Animu O Amibu O como coño se llame De Mario Pixelado Y aquí bueno Lo único a destacar A lo mejor Es que tengo dos veces La colección de Metal Gear Solid Tengo la europea Que salió De Legacy Collection Y la japonesa Que la tengo como veis Sin abrir La tengo todavía precintada Vale La tengo todavía precintada Que es un poco diferente Viene con dos discos En lugar de uno Pero el libro de arte Es exactamente igual Y los dos discos Simplemente porque En lugar de tener En una caja Tener dos discos Pues venía un disco En cada caja Pero bueno Es la edición japonesa Que me la pillé Porque bueno Es un poco diferente A A A Bueno A europea Y americana Porque salió En la misma Esta nada más que salió Solamente en Japón Como veis Pues es un poquito más De coleccionismo Básicamente Y aquí bueno Toda colección No destacar De sacar algunas joyas Pero bueno A ver Obviamente sería No voy a ir uno por uno Porque sería un poquito pesado Aquí bueno Más muñeco de One Piece Ya sé Estos son los cascos Vale Los cascos de la Play 1 Que esto es increíble Porque estos cuestan 99 euros Pero En el Mediamar Veo una oferta Que por 20 euros No sé Los rebajaron Una rebaja De un 70% O algo así Y me los pillé Sin pensármelo O sea Era Vamos De hecho me pillé varios Porque fueron para mí Para un primo de Bueno Miento Los pilló un primo De mi mujer Me pilló a mí unos Unos para él Otros para su mujer Bueno Una locura Aquí también destacar Los de los 12 meses Con el Steve Wood De la Play 1 Como ya he comentado antes La Play 1 para mí fue O sea Mágica Y es mi consola Favorita Pero aquí Ya pues juegos de Bueno Tengo muchos todavía sin abrir Tengo que estrenarlos Pero bueno Juegos de la Play 4 Lo pasa así despacio Pues si a uno le interesa Pues si a uno le interesa Pues si a uno quiere ver Alguna cosa De Ah pues mira Eso me gusta Tal Pero bueno Edición coleccionista De The Order No soy muy de edición coleccionistas Ni de ediciones metálicas Esta es la edición metálica De coleccionismo Vale No soy muy Porque soy un poco Maniático La verdad Tengo que reconocer Y me gusta que todo vaya Así no De Play 4 Así que vaya con la zona azul Y luego el juego O sea Es un poco Cosa que en Play 3 Por ejemplo Me jode bastante En el que hicieron Este cambio ¿No? ¿Por qué pusieron esto Y luego esto? O sea Esto está de puta madre Pero esta mierda Que fue al principio O sea Si sacas esto al principio Dejala toda la colección Dejala así Luego no me lo cambies A este formato O sea Es que queda Es que queda horrible O sea Queda A la hora de coleccionar Queda horrible ¿No? O sea Al igual que luego en Play 4 Va todo igual Pues no sé Son un poco manías mías Y luego PS Vita La gran PS Vita Que luego digan No es que tiene 4 juegos contados Pues bueno Aquí veis que hay unos cuantos ¿Vale? Unos cuantos Que para mí son Obras maestras absolutas O sea Si vale Alguna reedición Alguna remasterización ¿Vale? De acuerdo Estoy de acuerdo con eso Pero vamos Los Rayman Que es una Una pasada O sea Todos O sea Aquí el Virtual Tennis También Bueno Bueno Y luego 3DS Que es la que menos tengo Pero bueno Incluso el que haría este Todavía lo tengo pues sin abrir Y de Wii U Que también tengo poquito O sea Tampoco tengo Demasiado Ya veis que de Wii U Es la que menos Y la Wii U Por ejemplo La tengo aquí ¿Vale? Ahí está el Game Pack De la Wii U Bueno Aquí está el iPad Una revista Una revista Que aquí es donde suelo dejar Las revistas que me compro Hobby Consola Uy la cámara Esta de la cámara Aquí es donde suelo dejar Hobby Consola Y tal Esta por ejemplo Es Game Report Que es una revista Que recomiendo mucho Porque La verdad es que Este es el tomo 16 Y es una revista digital Que por 8 euros Creo recordar O 9 euros Te da en el formato físico O sea Es una revista digital Que es como se llama O sea Game Report Y por 9 euritos Te lo da en edición O sea En edición física Esta es el número 16 Y la verdad es que Yo que soy un nostálgico Y que me gusta La verdad es que Es una calidad De páginas increíbles O sea La calidad del papel Es muy buena Y la verdad es que Está muy bien La verdad es que Lo recomiendo a todos Muchos Y a ti Pedro Que sé que te gusta La buena literatura Así que bueno Aquí básicamente Está el ordenador ¿No? Aquí el ordenador Y ahí abajo está La Wii U ¿Vale? Ahí es donde tengo La Wii U metida Que es donde juego Más o menos Y aquí el ordenador Que bueno Que bueno Aquí el ordenador Que está aquí ¿Vale? Con los aparatos El router Y tal Bueno el Synology Que es un servidor propio Y tal Así que pero bueno Así que Aquí básicamente Es donde Bueno Aquí es donde Mira Con el enfoque de este Aquí es donde Suelo jugar Y donde suelo Relajarme ¿No? Porque bueno En mi casa Cuando mi chica O mi mujer Quiere ver la tele O quiere ver Alguna película O tal Pues bueno Me puedo venir para acá Con la PS Vita Pues puedo hacer El tema remoto De la Play 4 Y jugar aquí en el salón O simplemente Cuando quiero relajarme Tranquilamente Leyendo las hobby consolas O leer un cómic Tranquilamente Pues este es mi Donde paso el 90% Del tiempo Ya sé que tengo el salón Y tal Pero bueno Esto es como un poquito Más acogedor Y tal Y yo tenga suerte O la desgracia No sé Pero bueno De momento no tengo niños Entonces bueno El tiempo pues Tengo bastante tiempo Para disfrutar De estos hobbies Así que nada Pedro Voy a editarlo Y te lo envío Y espero que te haya gustado Y si bueno Si no sale en tu vídeo Pues bueno Pues lo tienes ahí ya Como uno más De tus fans Que te animan a seguir Y que no hagas caso a los trolls Que hay muchos trolls en internet Sigue así que eres la hostia Una lástima que tu hermano Mike No pueda O no quiera participar Porque se ha terminado Hortando de Youtube Lo comprendo perfectamente Pero bueno Estás tú Que bueno Es el 50% de hermanos consolas Y el 50% es mejor que nada Así que Mucho ánimo Sigue Sigue así Eres la hostia macho Y a ver si algún día Hay algún evento en Madrid O lo que sea Y nos podemos ver Y disfrutar de este hobby Que tanto nos gusta Tanto de videojuegos Películas, cómic Que esto es Una maldición Porque esto es Gastar dinero Madre mía Es Que ruina Que ruina Muchos saludos No me enrollo más Saludos Y hasta la próxima Bye